Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Diego Mejuares y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a hacer un arreglo en voltura con una técnica en globo transparente para que puedas utilizarlo en cualquier temática o cualquier ocasión. Antes de comenzar este video te quiero dar una nueva noticia que es una muy buena noticia para todos. Varios de ustedes me han estado preguntando durante mucho tiempo si comercializo los productos en línea. A mí se me ha complicado en especial hacer este tipo de ventas por la rotación de productos que se tienen en tienda. Pero comenzaremos en breve, así que estén atentos a los videos cuando haga el anuncio oficial con la comercialización inicial de cajas para regalo. Sería como que el primer paso, el cual le voy a ir agregando otro tipo de artículos para venta en línea y envío dentro de la República Mexicana. Así que estén atentos a los próximos videos una vez que haga el lanzamiento oficial de la venta en línea de productos para regalos y para artículos de fiesta. Sin más, comenzamos. Bueno, lo que vamos a hacer es una caja arreglo. Vamos a empezar con nuestra caja y posteriormente pasamos a la segunda parte del proceso. Es importante que veas todo el proceso por si tú quieres hacer este tipo de envolturas. Vamos a hacer un breve decorado a nuestra caja, que va a ser aquí en la tapa. Le vamos a pegar un pedazo de listón. Una línea muy delgada. Entre más silicón le pongas, más se va a notar en tu listón. Así que tiene que ser una línea delgada para evitar que se marque demasiado el silicón en el listón. Y vamos a repetir el mismo proceso con la parte de abajo. La caja es natural, es cartón duro. Ahora vamos a tomar un pedazo de listón rojo. Vamos a repetir el proceso de hacer la medición del tamaño del listón. Le vamos a hacer un corte en el centro y vamos a seguir avanzando con la tijera al corte en el centro. Podrías intentar hacer el rasgado, es decir, jalar solo la tira, pero muchas veces no sale derecho. Te va a salir una parte mucho más delgada que otra. Entonces, para que no estés desperdiciando material, te recomiendo que hagas el proceso cortándolo con la tijera. Un cálculo del centro o doblarlo a la mitad y haz cortar la marca. Pero el rasgado no lo recomiendo porque a veces sí sale bien y a veces no. Lo vamos a pegar en la parte central del listón negro. Aquí está. Y la otra mitad igual va a ser abajo. Vamos a repetir el mismo proceso. Bueno, ya está nuestra caja en esta zona. Ahora aquí tengo un recorte ya con vinil y esto lo voy a pegar en la que voy a considerar mi parte frontal de mi caja. Varios me han preguntado en dónde se consigue el vinil o que no lo han conseguido. Pueden utilizar Foamy también sin problema. Hacen recorte y lo pegan. Pero si tú estás interesado en conseguir el vinil, también lo voy a tener en venta. Van a haber unos diseños para amor y para cumpleaños para que tú los puedas salir tanto a tus cajas como a tus globos. Y así es como queda la parte frontal de mi caja. Ya tenemos la primera parte del proceso terminado. Bueno, antes de comenzar, este es el globo transparente que ahorita vamos a utilizar. Este globo no es de marca. Aparte son las burbujas de marca que el proceso es muy parecido, solo que el globo de burbuja es más grande. Este no tiene, digamos que no se hace grande conforme se infla. Este sí es una burbuja sencilla. De esas que ven en los parques, bueno, en todos lados. La otra burbuja no la estoy utilizando porque no tengo la burbuja transparente. Entonces voy a hacer un ejemplo con este. Recomendaciones para este tipo de burbuja es que lo que vas a hacer primero es estirar las orillas del globo. Tienes que estirarlas. Digamos que donde está la unión, primero se estiran. Por si tú tienes de estas burbujas porque es una de las más comunes ahorita. Y lo más recomendable es llenarlo con una bomba eléctrica. Una de globos, que es como esta. No la recomiendo llenar con la manual. ¿Por qué? Porque con la manual, bueno, tienes que hacer toda una especie de movimientos para que el globo realmente se infle de la forma esférica. Si no se deforma. Y con la bomba eléctrica, como sale aire caliente, entonces es más fácil que el material se amolde fácilmente a la forma esférica. Por eso sí recomiendo que sea con la bomba eléctrica y no con la bomba manual. Si vas a hacer la bomba manual tienes que empezar a presionar el globo en diferentes ángulos para que empiece a agarrar su forma esférica y te va a costar más trabajo porque si es cansado hacerlo. Eso es lo primero. Si tú tienes el globo de burbuja, los de marca, con esos no vas a tener ningún problema. Repites el proceso. No sé si ya vieron el video en donde le quité el pivote a un globo de burbuja y le coloqué globos adentro. Es el mismo proceso. Quitan el pivote, queda prácticamente esto sin pivote y ahí es donde van a empezar a insertar la pintura que vamos a colocar dentro de este globo. Solo que ahí ya no van a estirar nada. Tal cual, lo estiran, le ponen tantito aire nada más para que se despegue el globo y de ahí ya colocan la pintura y solito va a empezar a inflarse normal para ese globo. Este es el único que tenemos que hacer esto y la recomendación de llenarlo con una bomba eléctrica. El otro globo de marca se puede llenar sin problema con cualquier bomba, ya sea la bomba manual o la bomba eléctrica. Eso ya es tu decisión. Bueno, aquí ya estiré el globo. Ahora le voy a colocar un poquito de aire nada más para que se despeguen las paredes del globo. Con la bomba normal, aquí para despegar solo las paredes. Y aquí tengo una jeringa ya con pintura blanca. Aquí estoy utilizando una jeringa de 5 mililitros, solamente de 5. y cuando vayas a llenar tu jeringa con la pintura, que no quede manchada la jeringa. Hay que limpiarla muy bien para evitar que se manche el globo por la parte del pivote. Hay que ser muy cuidadosos. Si se llega a manchar un poquito no hay problema, pero va a ser mínimo. Pero también procura que así esté lo más limpio posible la jeringa. Entonces vamos a jalar esto. Vamos a presionar rápido la jeringa para sacar la pintura. Ahí está. Ya está la primera. Ahora le voy a colocar una jeringa de pintura roja. La pintura que yo estoy utilizando es pintura vinil acrílica. Yo utilizo esta porque normalmente brilla más. No se hace mate a la hora de secar la pintura. Entre mejor calidad tenga su pintura, pues más brillante va a tener. Entonces ya está. Vamos a ir sacando un poquito el aire. Y ahora con una espátula, con una tarjeta, con lo que tú tengas que sea plano, una regla, una escuadra. Vas a ir presionando tu pintura. Y la vas a ir manchando por el globo. Le puedes colocar otros colores, dos, tres, cuatro colores para darle mayor vistosidad. Ya que esté nuestra pintura, ahora vamos a llenarlo con nuestra bomba eléctrica. La bomba eléctrica ayuda mucho porque al sacar el aire caliente, hace que nuestro globo empiece a formarse normalmente. A diferencia de que estemos nosotros inflando con la bomba manual, que es puro aire a temperatura ambiente. Aquí está. Ya está lleno mi globo. Voy a darle unas vueltas. Aquí lo infle solamente al tamaño que yo requiero para mi caja. No lo hice muy grande, se puede hacer un poco más grande. Y le voy a hacer un nudo estiro. Le doy la vuelta y le hago un nudo con el mismo globo. Esta es una forma de amarre. Hay otras en las que tienes que dar dos, tres, cuatro vueltas al globo igual. Y lo amarras con un globo 260. Le enrollas el globo, lo presionas. Le das unas dos, tres vueltas también y lo presionas para amarrarlo con el globo. Pero como aquí también me permite hacerlo con esto, no pasa nada y el globo se mantiene por largo tiempo. Ahorita ya moví la cámara un poco para evitar de que no se vea mucho el globo. Voy a colocar el globo en una copa. De preferencia le poné un poco de cinta en esta parte de abajo al momento de colocarlo con la copa para evitar que se vaya a ponchar. Solo por seguridad. Luego tomamos un pedacito de palito de madera y vamos a pegar en el centro en donde consideremos que se ve mejor nuestro globo. Aquí tengo otra aplicación más para colocar enfrente del globo. Para el globo, aquí no le podemos pegar el foamy porque es muy delgado este material, pero tú le puedes hacer con un marcador las letras. Le voy a colocar el grabado. Aquí está, lo voy a hacer a un lado. Y ahora vamos a colocarle el moño. Aquí ya tengo los listones, estoy ocupando celosa de papel. En rojo, blanco y negro también, los tres tonos. Hay un moño especial que ya realicé por si no sabes hacer el moño especial. Ahorita le voy a cortar las puntas. Y lo voy a amarrar en medio. Esto ayuda a que el globo también tenga un poco más de estabilidad. Y ya está listo nuestro arreglo en voltura con nuestro globo transparente. Bueno, te recuerdo que estés atento a los próximos videos, ya que estaré publicando en alguno de ellos, que ya está lista nuestra venta en línea de algunos productos que vamos a ir sacando y poco a poco le iremos agregando más opciones. Como opciones iniciales van a ser cajas para regalo y también viniles personalizados para tus globos, tus cajas o para lo que tú quieras. Espero que este proyecto sea de tu agrado, lo puedas reproducir y también te quede excelente o muchísimo mejor del que yo te estoy mostrando. Y acuérdate también de que si quieres entrar a uno de mis cursos virtuales, los encuentras en www.diegomejuarez.com en donde están las opciones, vienen los costos y hay diferentes tipos de cursos referente a nuestra área de manualidades o a nuestros emprendimientos. También puedes seguirme en Facebook, aparezco como Diego M. Juárez y también en Instagram, también aparezco como Diego M. Juárez. Sin más, me despido, no sin antes recordarte que la creatividad es como tus sueños, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video, muchas gracias. Hasta luego.